¡Hola! ¿Qué tal estáis? Como os gustaron tanto los experimentos con agua del otro día Hoy os enseño otros 10 chulísimos Suscribiros al canal si os gustan los experimentos caseros Vamos a hacer un montón y puedes encontrar otros muchos en el canal Tan interesantes como estos que ves aquí Y que puedes ver pinchando ahí arriba en la I Antes de empezar os recuerdo rápidamente que nos vemos el 26 en Logroño y el 29 en Barcelona Y que puedes votar a qué ONG vamos a donar 1000€ esta Navidad Arriba a la derecha también en la letra I ¡Empezamos! El primer experimento es de despigmentación o pérdida de color Es facilísimo, seguro que ya lo habéis visto pero os lo enseño de nuevo Por si acaso os habéis perdido este experimento tan divertido Sobre todo para niños Como veis estamos colocando en un plato caramelos que estén coloreados Pueden ser lacasitos, M&M's, Skittles Y colocamos un poco de agua en el centro del plato Poco a poco observaréis que los caramelitos se van decolorando Perdiendo el color que se va distribuyendo por el agua Creando un efecto súper divertido multicolor Se va juntando el color en el centro creando formas muy divertidas Al tratarse de colorantes alimentarios se disuelven en agua El segundo experimento es de densidad Vamos a tomar un vaso y vamos a colocar dentro un poco de agua Le añadimos 3 cucharaditas de sal normal de mesa De la que se utiliza para cocinar Esto va a cambiar la densidad del agua haciéndola más alta En otro vaso colocaremos también agua Pero en este caso en vez de 3 cucharadas vamos a colocar solamente una La densidad será más baja Ahora vamos a ver que ocurre si colocamos un huevo dentro de cada vaso El agua más densa, es decir la que contiene más sal Hace que el huevo flote Sin embargo el agua con menor densidad No puede sujetar el peso del huevo Y el huevo se hunde hasta el fondo del vaso Por eso flotamos en el mar O es más fácil sujetarse en la superficie El tercer experimento habla de la absorción Mirad, vamos a necesitar unos palillos o mondadientes Que partiremos por la mitad pero sin separarlos del todo Se tienen que quedar así enganchados Y sobre un plato o una bandeja vamos a hacer una figurita Por ejemplo una estrella Los colocamos bien juntitos así doblados por la mitad Y ahora vamos a colocar un poco de agua con mucho cuidado En el centro de nuestra estrella La madera que es un material muy poroso Absorbe el agua de manera que los palillos se hinchan Haciéndose más grandes Así que nuestra estrella se va haciendo más grande poco a poco Atentos al siguiente experimento en el cual vamos a hablar De la tensión superficial del agua Mirad, vamos a coger un recipiente Como puede ser un tubito o un frasco de cristal Colocamos dentro el agua Y ahora lo vamos a cubrir con una tela o una media Que sea bastante tupida La sujetamos con una goma elástica o con una cinta adhesiva Y ahora vamos a girar el envase Mirad lo que va a ocurrir ¿Creéis que el agua se saldrá por los agujeritos de la media o no? Colocamos primero la mano Y el agua ahora mismo se está adhiriendo a las fibras de la media en los agujeritos Ahora sí retiramos nuestra mano Y voilà El agua no se cae por los agujeritos Porque las gotas que se han quedado ahí enganchadas Han creado una tensión superficial que impide que salga el resto del agua Experimento con agua número 5 El agua reduce el calor Vamos a coger una vela de cera Y al encenderla Sabéis que el propio fuego o el calor va fundiendo la cera de manera que va cayendo Vamos a utilizarla para fijar la vela en el fondo de nuestro plato o recipiente Y llenamos con agua cubriendo toda la vela Pero no cubriendo la mecha porque la tenemos que encender ahora Volvemos a encenderla Y en este caso vemos que la cera no se derrite Porque no tiene el calor suficiente para hacerlo El agua está reduciendo el calor o la temperatura que coge la vela con el fuego ¿A qué es interesante? Podéis hacer una apuesta con un amigo Diciendo que encendéis una vela y haréis que no se derrita la cera Es muy fácil Como habéis visto Si sois niños Cuidadito con el fuego Pedid ayuda a un adulto El siguiente experimento también es muy conocido y es la bolsa mágica Llenamos una bolsa de plástico de agua Ahora la atravesamos con lapiceros o con objetos afilados y observamos que no pierde agua Parece magia pero no lo es La explicación es que estas bolsas de plástico están hechas de polímeros muy flexibles Al atravesarlos con un objeto digamos que se abrazan entre sí creando un sello alrededor del objeto Esto se debe a la elasticidad de esos polímeros flexibles Siguiente experimento Densidad de los líquidos Vamos a poner un poco de aceite de cocina en un vaso Añadimos colorantes alimentarios que como sabéis son de base acuosa Es decir están hechos con agua y el agua repele el aceite y viceversa No se mezclarán nunca Aunque removamos muy bien no se mezclan Si llenamos el vaso con agua Observamos que el aceite se queda en la parte de arriba porque es menos densa Pesa menos y por lo tanto flota sobre el agua Y los colorantes al ser basados en agua van cayendo hacia abajo mezclándose poco a poco con el agua La irán tiñendo creando este efecto espectacular como veis aquí Están atravesando la capa de aceite y cayendo poco a poco diluyéndose en el agua El siguiente experimento está basado en la densidad de los líquidos igual que el anterior Colocamos aceite y agua en un vaso y añadimos colorante Ahora a diferencia del experimento anterior vamos a añadir una pastilla efervescente En contacto con el agua estas pastillas liberan dióxido de carbono Y por eso observamos burbujitas que suben a la superficie Al ser más ligeras o tener menor densidad Flotan sobre el agua y también sobre el aceite Sin embargo la fuerza de las burbujas que van subiendo y los sumideros que quedan del agua Hacen que suban y bajen continuamente Formando una especie de lámpara de lava súper divertida Seguimos hablando de densidad Pero en este caso vamos a observar como la temperatura del agua varía su densidad Mirad, a la derecha tenemos agua fría y a la izquierda agua caliente Lo hemos teñido de distinto color para que veáis bien lo que sucede Colocamos un cartoncito o una carta sobre el recipiente de agua caliente Lo invertimos y lo colocamos sobre el vasito que tiene que ser idéntico obviamente de agua fría Muy despacito vamos a retirar el cartón de manera que empiece a mezclarse Y veremos lo que ocurre ¿Se mezclarán o no se mezclarán? En realidad no van a llegar a mezclarse del todo Porque el agua caliente tiene menor densidad que el agua fría Y queda en la parte de arriba Ya veis que no está tiñendo la parte de abajo del agua fría Y por último otro experimento de densidad que en realidad ya hicimos Os dejo el link arriba a la derecha pero lo repetimos Mirad, vamos a colocar diferentes líquidos con distintas densidades Veremos que no se mezclan y se colocan uno encima del otro Dependiendo de la densidad de cada uno El de más densidad que es la miel se queda abajo Luego el jabón para lavavajillas El agua y por último el aceite Encima del aceite podríais colocar por ejemplo alcohol Pues espero que os hayan gustado estos experimentos Si hacéis alguno ya sabéis postearlo con el hashtag fans o eno al cole Y poned en los comentarios cual de ellos os ha gustado más O cual habéis ya practicado o cual os gustaría hacer Dale un like al vídeo, suscríbete al canal Somos ya un montón y queremos llegar prontito a ser dos millones de creativos y gente curiosa Aquí te dejo otros experimentos que puedes hacer en casa muy facilitos Os mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo Adiós